Hola mis patitos, bienvenidos a mi canal. Bueno, les dije que les tenía tres sorpresas, aquí les va una. Sí mis patitos, seré mamá por tercera vez y me gustaría que me acompañen a mi nuevo canal, Mamá Patito. Ahí los espero a todos, espero que les guste y se suscriban y me acompañen. Adiós.